El Manfilter consiguió ayer su novena victoria consecutiva en una nueva demostración de casta y entrega por parte de las pupilas de Víctor Lapeña. Pese a la delicada situación que atraviesa el club, las jugadoras del equipo aragonés tiraron de raza y resolvieron un partido muy complicado, logrando mantener la tercera posición en la tabla, ahora en solitario, tras la derrota de ayer del Rivas Ecopolis. El conjunto aragonés intentó finiquitar pronto el partido y tras un muy buen primer cuarto alcanzó una renta de siete puntos que supo administrar, no sin dificultades. La defensa mantuvo a raya a las locales y en ataque Blanca Marcos, Keralt Casas y Etlatanova mantenían al equipo. La reacción local llegó en los minutos finales desde la línea de tres puntos, pero el Manfilter demostró ser un equipo maduro preparado para estas situaciones y acabó llevándose un triunfo balsámico. El Manfilter aprovecha su importante victoria en Navarra ante Lovenasa la novena consecutiva y la derrota en casa del Rivas Ecopolis para mantenerse en la tercera posición liguera, pero esta vez en solitario con un balance de once victorias y cuatro derrotas.